Con ese equipo, pues querramos o no, no se puede. Yo creo que jugando una semifinal en un torneo tan disparejo en cuanto a rendimiento, yo creo que no se debe considerar como un fracaso. Esa es la primera que tiene Arellano, en donde a los cinco minutos la echa afuera, y luego viene otro, un gran tiro casi un minuto después de Marco Fabián, y qué gran parada hace Palacios, ¿no? Yo creo que vamos a estar de acuerdo que Palacios respondió, que Palacios le demostró, porque la orden era patrón de fuera del área. Y se notó porque le tiraban de todo costado. Y demostró Palacios ser un muy buen portero, esta que lo agarra casi a contrapierna, aunque si es realidad, vemos qué minuto va, 22, casi 23. Y ha sido cuatro, ¿no? Cuatro llegadas de Chivas claras. ¿Cuántas había tocado Michel? Ninguna. Creo que acá pudo Chivas cambiar el resultado del partido. Por supuesto que Pumas, con este 1-0 ya en el momento clave, termina llevándose un muy buen resultado. Pero Chivas hizo un gran esfuerzo y podía haber cambiado otra vez el partido. Ahí Araujo se tarda en saltar, ¿no? O sea, el de la verdad que no salta. No se ama. Ahora lo coge, no lo coge, no lo coge, no se ama. No le quitemos méritos a este muchacho por tres. Era un partido donde Pumas tenía que recurrir a un golpe de calidad para meterse en el juego. En el momento 45 prácticamente de Dante López, yo creo que Fabián se acabó. Es que ese cabezazo de luna y que lo echan. ¿Y esta de Fabián? Y esa de Fabián creo que es la fundamental. Sí, acá le pega mal. Le pega mal, Marco Fabián. La hace bien. La primera bien, la para y la tiene que tirar al segundo palo de picolín para que no llegue. ¿Deíamos que la machuca? Sí, sí, sí. Casi le pega con la dosis. Sí, sí, sí. Le pegó muy mal. Con el tobillo. Otra vez. Empezó el segundo tiempo y se dio cuenta, ahí Memo va, que es cuando mete el cambio y lo pone a Keuchapas. Que sí, Chivas seguía atacando y Chivas iba a ser mucho más vertical. Esto ya después es un golazo, es una jugada que la empieza generando Verón. Ya estaba terminado el partido. Pero más que decir que genera el partido de Verón, creo que es el reflejo de lo que es Pumas. Mira el minuto y el sprint que pega, cómo va, se acompaña a Juan Dante. El sprint que arranca. Y es el central de los Pumas. Después se pegó, se pegó el minuto y el minuto y el minuto y el minuto se pegó otro pique. Y el técnico habrá dicho, este loco que hace que se quede atrás Picolín, digo, con menos experiencia que Verón, en una le empezó a meter. Porque no regresaba. ¿Qué pasó, Bonnie? Bueno, pues aquí el protagonismo de un árbitro mundialista, que yo creo que fue más el ruido que las nueces, ¿no? Termina por amonestar tanto a Torres como a Dante López y punto que se terminó. Y esta, yo creo que esta es la mejor parada. La que le hace a Arellano, esta es la más difícil. La roja, Bonnie, bien. Porque le acciona muy bien. Ya vamos a platicar más adelante. Para mí no, pero bueno, Bonnie nos va a explicar por qué. Javi, que lo explique después, Bonnie, ¿cómo no va a ser falta? No, roja. ¿Cómo no va a ser roja si va en dirección a la portería? Para mí no, pero bueno, no todo ni nos va a explicar. Para mí no, para mí no va en dirección a la portería. ¿Va en dirección a la portería? No, no, señor. ¿Qué te pasa? ¿Porri? Ahorita, ahorita le vamos a enseñar la roja.